Le damos la más cordial bienvenida, un merecidísimo homenaje que se le hace a Juan Gabriel a cinco años de su partida. A cinco años de la partida de uno de los grandes de la música, no solo de México y Latinoamérica, sino yo diría que a nivel mundial, porque fue un hombre que dejó toda una obra muy importante. Feliz de la vida de estar aquí. Por supuesto, a ver, rapidísimo, esta es una pregunta muy difícil. ¿Cuál es tu canción favorita de Juan Gabriel? Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Le he cantado, le he cantado Costumbres, le canté, así fue en mi más reciente álbum, le he cantado muchas. La canción de Costumbres me dio disco de oro, pero yo creo que para cada sentimiento y cada momento especial emocional que uno tiene, hay una canción de Juan Gabriel que le corresponde. Entonces es muy difícil. Bueno, te agradecemos mucho que estés con nosotros, no nos la vamos a perder. Rodner, adelante. Gracias por ver el video.